Gracias por venir. Desde el movimiento de mujeres a nivel nacional se está convocando para una jornada de lucha para un miércoles negro, decimos, porque las mujeres estamos de luto por los últimos acontecimientos de asesinatos a mujeres que se vienen dando. Y bueno, se ha decidido realizar el miércoles 19 de octubre una jornada de lucha para reflexionar, sensibilizar y visibilizar la violencia hacia las mujeres. Para poder de una vez y para siempre decir ni una menos, vivan los queremos. La jornada va a consistir en de 13 a 14 horas un cese de actividades. Pedimos que desde todos los lugares, desde el municipio, desde los sectores de trabajo, de salud, desde las cooperativas, se haga un paro de actividades y se reflexione colectivamente sobre cómo puede ser la convivencia sin violencia entre mujeres y baroninas. Creemos que las escuelas también son un espacio importante, si bien se viene trabajando, pero recalcar otra vez que hay que reflexionar entre los alumnos, con los padres, a ser formados de reflexión. Esa es la propuesta. Y para las 17 horas, como se va a realizar en todo el país, en todas las plazas del país, se convoca a la asistencia de las mujeres con pancartas alusivas al día y en vestidas de negro, el señal de luto. ¿En nuestra ciudad dónde va a ser la concentración? En la plaza de Ardo Arrocha, a las 17 horas, como en todo el país. A la asistencia de las mujeres a participar, como hacía que está, vestidas de negro, el señal de luto, pueden llevar imágenes o mensajes para estar todos en un mismo grito de lucha, porque esto ya es desesperante, la cantidad de chicos que se están quedando sin madres. Yo particularmente no conozco una mujer que no haya sido víctima de violencia de género, ya sea verbal, psicológica, abuso, violación, y acá en Trabajón. Por ahí vemos casos en unión nacional y en No Conozco también pasa. Entonces, es unirnos y estar todas juntas en la plaza, más en Trabajón. ¿El horario de la hora de reflexión, lo podemos repetir? La convocatoria es de 13 a 14, un paro de actividades que puede ser simbólico de reflexión, decimos, para que se hable del tema en los lugares de trabajo, donde se esté. Y a las 17 horas, a las 5 de la tarde, la cita es en la plaza Tardo Rocha de nuestra ciudad. Para adherir a la convocatoria nacional, digamos. En todo el país se va a concurrir a las plazas, en Capital se espera que sea una convocatoria masiva en el obelisco y marchar a la plaza de mayo. Si bien la convocatoria es simbólica para unir a las mujeres, sabemos que hay una gran parte de los hombres que también están adheridos a la causa. ¿Se abre esta convocatoria? Bueno, desde estos distintos sectores que participamos, hay algunos sectores que dicen, no, esta marcha es de las mujeres, y los compañeros que quieran acompañar, lo pueden hacer de distintas maneras, desde dando la reflexión en sus lugares de trabajo, desde haciéndose cargo a veces del cuidado de los chicos para que las mujeres puedan participar. Hay muchos lugares donde el hombre puede participar, pero sí queremos que sea una marcha masiva de mujeres donde la visibilidad sea de la mujer, donde tenga el protagonismo la mujer. Si bien sabemos que muchos hombres necesitamos, por eso decimos que nosotros apostamos a una convivencia cordial, pacífica, sin violencia, entre hombres y mujeres. Entonces pedimos sí que haya un acompañamiento, que haya un debate en los lugares de trabajo, con los amigos, qué pasa con la convivencia, qué pasa con el diálogo, qué pasa con la palabra. Ustedes que son trabajadores de medios, qué pasa con los medios, cómo se visibiliza la imagen de la mujer, y a veces cómo se habla de la mujer, o a veces qué palabras usamos para nombrarnos. Entonces eso creo que es un acompañamiento importante que vamos a necesitar y será bienvenido. En el caso de nuestra ciudad, y como ya nos tienen acostumbrada en otros años a trabajar, lo hacen muy bien, ¿estarán ustedes trabajando o, por ejemplo, se sumará a la Comisaría de la Mujer o a alguna otra institución en la plaza? Está la Secretaría de Juventud, después, bueno, lo que es Salud, Comisaría de la Mujer, están invitados, están invitados, y siempre están trabajando también en conjunto. con la respuesta de las instituciones y gremios, y docentes, institutos terciarios, invitamos, también hacemos pública esta invitación, ya lo hemos hecho a través de algunos profesores, y desde el cuerpo de delegados, pero el compromiso de algunos cursos ya tenemos que llevar a participar. Y es amplia para todos, todas las mujeres que quieran participar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.